Gracias. Vamos a seguir para culminar este ejercicio. Estamos en esta parte que nos falta por concluir. El cuadernillo de Pitágoras, ya hemos quedado por acá, por donde hemos quedado, bueno se me perdió la información, ahí, ah ya, ahí está. Ustedes decían que queda c cuadrado igual a cuadrado más a cuadrado. Y lo que hacemos es reemplazar, c cuadrado nos da 625. 6 cuadrado igual a cuadrado, a cuadrado nos da 576. Más b cuadrado y b cuadrado da 40. Entonces aquí, antes de que ustedes recuerden, que después de que hayan encontrado los cuadrados, reemplacemos allí en la fórmula de Pitágoras, c al cuadrado, pero c al cuadrado vale 625. Ahí lo tenemos del lado izquierdo, que es la hipotenusa al cuadrado. Y a cuadrado, que sería 576. Porque es el cuadrado de a la 2, ahí lo tenemos. Y 49, que sería más b al cuadrado. Si sumamos, a ver, si nos da 625, sumamos 576 con 49. Y si nos da lo mismo, a 625, ahí al sumarlo comprobamos efectivamente que sí, que sí es igual a ambos resultados. Entonces, el triángulo es el rectángulo. Efectivamente. Entonces, de tarea que les voy a dejar, les voy a dejar de tarea, que hagan el 2 y el 3. Ahí les queda el método como se procede a hacerlo. Y el 1 y el 3 de los ejercicios 2 que aparecen ahí. ¿Tienen alguna pregunta? No sé. Igual les estoy mandando el video. Entonces ya saben, ejercicio 1 se va a resolver, se va a demostrar el 2 y el 3. Y del ejercicio 2 se va a hacer el número 1 y el número 3. Por supuesto, deben seguir los pasos que yo les he dado. Por eso les pedí que escogieran ustedes los ejemplos. En la próxima iremos desarrollando ejercicios que ya tienen que ver ya con parte de la solución de triángulos, rectángulos. Era como el que habíamos aprendido a hacer. Entonces, ya tienen el cuadernillo. A veces se los mandé. La grabación se las estoy mandando apenas se convierta. Ahí ya entró Camilo. Bueno, entonces. Repito nuevamente. Ya que Camilo entró ahora. Concluimos. Ya concluimos el ejercicio. Que prácticamente es parecido al anterior. Encuentro los nombres de los lados. Colocas el valor de cada lado. Elevas al cuadrado. Ya tienes los cuadrados. Esto que ves aquí. Es aplicar Pitágoras. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Reemplaza cuánto vale C, cuánto vale A, cuánto vale B. Y si la suma da iguales. Entonces ahí sí puedes afirmar que el triángulo es el rectángulo. Ese es para los ejercicios de tipo 2. Y a ustedes les va a quedar de tarea el 1 y el 3. Y de los ejercicios 1. Fíjate que es muy claro el tema. Comprobación del teorema de Pitágoras. Del ejercicio 1 va a quedar esta parte que es el 2. Esta parte que es el 3. Que le deben hacer el proceso que vimos acá. Y la construcción que yo les pedí el favor que le hicieran. De los 3 lados. Uno de 5 centímetros. Uno de 12 centímetros. Y otro de 13 centímetros. Y formar un triángulo. A ver si es posible. Formar el triángulo rectángulo. Ustedes tienen que unirlo. Cuando yo a la 1. Ustedes me mandan la foto de lo que. Del proceso que hicieron. Ya la evidencia. Realmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Profesor. Disculpe. No escuché muy bien. Eh. ¿Qué partecita? Eh. ¿La de esta? ¿La de esta? O sea. Eso sí lo se hace y todo ya. Cuidado. ¿En qué partecita? La última solamente es hacerlo. Y. Y ver si es un. Un rectángulo. Un. Triángulo. Triángulo rectángulo. Ajá. Aquí te anoté un. Modelo. Verdad. Que fue el primero. Del ejercicio 1. Entonces le queda el 2. Y el 3. Del ejercicio 1. Ok. Y del ejercicio 2. Recuerda que estábamos haciendo este. Fíjate que aquí sí. Logramos comprobar que el triángulo es rectángulo. Porque los dos resultados. Se da una igualdad. Entonces de estos. Que ejercicio 2. Le queda el 1. Y el 3. ¿De acuerdo? Listo. Entonces. Y la. Y las ramitas que deben hacer. Pueden construir la. No sé. Ingeniénselas para ver. La idea es. Si ustedes cortaron eso. Si es posible. Que con esos 3. Aparezca. O se forme un triángulo rectángulo. En el momento que aparezca. Te tomale fotos enseguida. Y dices. Este profe. No. No profe. No se puede. Sí. Pero la idea es que. Lo. Lo tengan de. De vivencia. Ahora sí. De acuerdo. Alguna otra pregunta. Alguna inquietud. Que tengan. No. Ninguna profe. Bueno. Ya yo les mandé el cuadernillo. La grabación se las mando. Cuando se transforme. Es un poquito demorado. Por eso. Por Zoom. De pronto. Antes lo hacía por mí. Porque tenía la cuenta del colegio. Pero bueno. Ahí está. Bueno. Oficialmente. Priscila. Hola. Que no se conectó. Bueno. Quedamos así. Entonces. Por hoy. Oyer. Entonces. Nos vemos. En la próxima. Semana. Chao. Para todos. Chao. ¿Hasta cuándo? En el fin de semana. Ah. Ok. Listo. Tienen que hacer el proceso. Tú sabes que eso. Cortarlo. No. No hay problema. Bueno. Chao. Para todos. Para todos. Chao. Listo. Chao. 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 Chao.